No tener un continente como América del Sur, que además se distingue por la afición a los deportes del motor, pues era una falta importante. Hasta ahora no hemos podido estar porque no había ningún circuito homologado que nos permitiera hacerlo. El esfuerzo de Santiago del Estero, la República Argentina y concretamente de Termas de Río Hondo para tener un circuito que permita albergar una prueba de MotoGP, pues nos llena de orgullo y desde luego creemos que es un paso importante para el Mundial.